El Poder Judicial dictó el lunes una medida cautelar que ordena al Estado peruano repartir de manera gratuita el anticonceptivo oral de emergencia, mejor conocido como píldora del día siguiente. El reparto gratuito favorece a los sectores pobres de la sociedad, pues antes solo se podía adquirir por un precio equivalente a 25 soles. La decisión ha causado muchas reacciones en la opinión pública, por ello salimos a recoger la opinión de los transeúntes de Lima Norte. ¿Cuál es su opinión con respecto a la aprobación de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente? Bueno, es importante esa medida, pero habría que informarle a la persona a ver cómo es el uso, porque todo medicamento tiene su efecto adverso. Es una gran oportunidad para la gente adolescente. ¿Cree usted que la población peruana está enterada de lo que es la píldora o de los efectos que tiene? No, tal vez falta algo de comunicación o información para algunas personas. Bueno, que eso es, al menos yo creo que es lo mejor para ahora la juventud, es que está muy adelantada, ¿no? Tratar de cuidarse, porque traer un hijo al mundo no es una cosa fácil por mí. ¿Crees que la población peruana está suficientemente enterada de métodos anticonceptivos, salud sexual o incluso del tema de la píldora del día siguiente? ¿Crees que hay suficiente información? Creo que no, creo que debería informarse cada uno, tomar sus precauciones, porque mayormente en los colegios es un tabú, mayormente no se habla de eso, piensan que no es correcto, pero sin embargo creo que las mujeres, tal como los hombres, tienen que saber de los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado. Es importante recalcar que este medicamento sirve para casos estrictos de emergencia, por ejemplo, al atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Con esta ordenanza ya estará disponible en todos los establecimientos de salud. Más aún, lo que toca hacer ahora es difundir información sobre qué exactamente es este medicamento y su forma de uso para beneficio de todos los peruanos.